Proponen en el Senado elevar 50% la pena por abuso sexual en transporte público y privado. Develan el nombre del ingeniero Everto Castillo Martínez con letras de oro en el Muro de Honor del Senado. Y hacen un llamado para implementar sistemas de captación de agua pluvial a fin de enfrentar con más herramientas la escasez de líquido. Los detalles en Cámara Alta, viernes 10 y media de la noche por el Canal del Congreso. Gracias.